La importancia que tiene la vasoterapia tiene gran importancia y tengo tremenda experiencia de esto porque soy paciente hace 3 años de aquí y he logrado con la vasoterapia una estabilidad, un buen equilibrio en mi cuerpo, me ha fortalecido más los músculos del cuerpo, eleva un estado emocional positivo al paciente que llega un poco triste y cuando ya empieza el baile ya logra elevar su estado emocional y ir mejorando poco a poco con la vasoterapia. A mi esta experiencia me gustó cantidad porque me divertí, me cansé, porque ejercita mucho los músculos, lo hacemos en grupo, ejercitamos todo, ejercito la estabilidad, la coordinación, mi mejor amistad emocional, a mi me gustó mucho y yo digo que sigan adelante porque esto va un gran éxito muy tanto, de verdad, me fascinó, me gustó mucho tu apariencia. Si, es una experiencia muy buena porque para mí personalmente me ayudó a mejorar mucho el tronco, que soy un califlégico y tengo el tronco ese y cuando el baile me ha mejorado mucho el equilibrio y el tronco ha fortalecido la cantidad. Yo he tenido, he visto, he tenido experiencia de estos tipos de avatares en ejercicio físico para personas que no tienen ningún padecimiento. Pero es una buena idea que la he llevado a la celebración y los avatares, a pesar de ser la primera versión, he visto que tienen buen movimiento, que tú puedes especificar los movimientos que tú haces, no necesitas, esto puede ser individual porque no necesitas ser una persona que te entrene, por lo tanto es una buena idea. Bueno, yo lo que puedo expresar es que yo llegué aquí con una idea y me sirvió una idea, que no es la vida. Yo llegué aquí muy mal, porque yo he hecho este brazo, llegado aquí a la, no sabes aquí que estoy, ya este brazo tiene su movimiento, se mueve, lo llevo hasta aquí y ya este brazo también, que dejo caer y soy capaz, dejo caer y soy capaz de levantarla, no se me va para atrás, no se me va para atrás, no se me va para atrás, no se me va para atrás. Y yo también, bueno, aquí encontré, desde que yo no podía y bueno, aquí hay un método que no conocía, que decía, aquí no se dice que no, y en esa palabra me ha basado, de que no he dicho que no, y me he sentido muy bien, una persona que se ha sentido muy bien, soy yo, hasta ahora. De verdad que todos los ejercicios los pruebo, los que he visto, lo que son para mí y lo que no son para mí. Porque he visto personas aquí que han llegado de una forma y a poco tiempo lo he visto de otra forma, así que, es superado, es superado, es lo que yo agradezco. Sí, creo que es mejor, ya que el técnico no tiene que estar al lado de nosotros y vamos haciendo una mejor recuperación. Bien, la aplicación de huellas plantales, hasta la actualidad, que hemos estado utilizando, ha sido o será una gran ayuda para nuestros pacientes, tanto en trastornos de las cinemáticas, perceptuales y de otras índoles que presentan durante la marcha en diferentes procesos rehabilitadores, como pueden ser la acción neurológica o del soma, las cuales nos ayudan a corregir el patrón de la comunidad que tenga de la marcha en algunas dificultades temporospaciales o sin el de las cinemáticas de la marcha de estos pacientes. Huellas plantales nos ofrece una guía de adiestramiento para aquellos pacientes que están iniciándose en el entrenamiento de la marcha, para aquellos que tienen trastorno perceptual o alguna diferencia cognitiva o algún trastorno también de la parte cinemática, motora, pueden lograr utilizar o realizar una marcha adecuada con este sistema de huellas plantales corrigiendo el estado patológico que se presenta en la actualidad. En estos momentos, las piedras se benefician mucho, contar con esta herramienta, la de camino de huellas plantales, o la utilidad de las huellas plantales, ya que junto con el sistema los volespanes se consolidan estas dos herramientas para aumentar un equipo más sólido en cuanto a la rehabilitación de la cinemática a la marcha en el otro torsaciente de la guía de los cuidados. ¡Gracias!